Bueno amigos, vamos a hacer la reacción de este partido Nada más ni nada menos que con la sensación en Perú ¡Sí señores! Como lo escuchan, como lo oyen Vamos a llamar a la sensación a Miss Colombia Como la llamaban No bro Venga No, no, tampoco Venga, que le dio pena Le dio pena, ahí sí, ¿no? Uy, mira, se está ahí o lleno Y súper bonito Sí, súper bonito Bueno, ustedes dirán, ¿por qué traje a mi novia? Para los ecuatorianos que están pendientes a los videos ahí Traemos a Michelle porque en el partido contra Perú Todo mundo comentando ¿Quién es esa modelo? Pues obviamente ustedes la ven bien linda Bien bonita Bien hermosa Y pues mira, eso allá sí brincan Igualito que aquí en Paranquilla Bueno, Vivi me dijo que por el amor que le votaron los hermanos peruanos A Vivi dijo se va a ir a favor de Perú Hoy voy a apoyar a Perú Pero no quiere decir que tenga algo en contra de Perú Nada de eso Solo que ustedes saben cómo es la dinámica Entonces me viene aquí Yo me voy a favor de Ecuador Tampoco tengo nada en contra de Perú Pero sí quiero que gane Ecuador para que nos ayude Nos ayuda a nosotros los colombianos A ver si de pronto se llega a hacer algo Aunque está difícil Bueno, vamos a ya empezar el partidito Vamos a ver cuánto crees que queda el partido el día de hoy Voy a lanzar ahí un marcador a la loca Voy a decir que 1-0 1-0 Fernando Perú Ajá Frente a la secundaria ¿Cómo? Me pregunté mis viejones de quién Amícola Pero ya se sabe El morenito No Miren el bocas ¿Es verdad? ¿Es verdad? Sí ¿Es verdad? No estoy tan mal El lapadula El lapadula El lapadios El que yo quería decir El lapadios El que yo quería decir Uy, no, el de Tabi Que ya me acordé ¿Será que ya se lo arreglaron? Bueno Arrancó Arrancó Es una pelle No, pero bueno Pero bueno Qué posición El lateral Vamos, vamos, vamos Uy, ojito Que vienes tu piñal Ábramela ya Es que Perú Y Ecuador Son cracks Igualito No, con los de ahí Sofueli Hue puta Saca la piedra Estos malditos Vamos, plata Vamos, platica Yo le digo platica Es por cariño No es que sea diminutible Uy, mano Yo vi mano No, no hay nada No hubo mano Vamos, plata Qué bien, plata Te ganaste un tiro Pues aquí Plata es el que estoy Hiciendo una raíz Plata es muy crack Qué pases, suerte Qué golazo Qué golazo Qué golazo Estrada No fuiste titular Pero hoy Qué bien Qué bien la hiciste Qué golazo Goal Vamos, vamos Ecuadorcito De mi alma De mi vida Hermoso Pechocho Súper bueno Qué golazo Qué pase eso Creo que fue El caicedo No, no Fue el central Mira Este es un central Que sí sabe hacer unos pases A la espalda De los centrales Mira Qué golazo Qué golazo Eso es un pase Y qué control Y qué control Uy, qué control Tan es El control El gol Este es todo el control Ese ya sabía Que se la iba a mandar Porque arrancó Corrido Uf Uf Qué golazo Me le quito la gorra Si no me contento con Colombia Me contento con Ecuador Ya estamos Ay, ay, ay Que se viene este Bien Excelente Uy, Dios Vínculo Bien Excelente Estupiñán Plata Está chévere Uy, no salió rápido Estupiñán Se mueven Así fue rápido Ay, Dios Se estaba comiendo un moqui No Muy bien Plata La plata lo tiene suelto Oye, oye, oye Oye, oye Qué bien Incapié Cómo le sacaste Ese balón, hermano Eso sí es un buen central No como los colombianos Aquí rotos Ay, faltó esta plata Qué bien Pégale Qué bien Ay, grueso Ah, no, era caiseo Vamos, estupiñán Qué bien Uy, ese caiseo es muy crack Se mueve por todos lados Uy, carrillo Qué buen centro Esto es un buen centro Nosotros que manda cuadrado Llegó a hacerle fuerza aquí en Ecuador O a... ¿A quién le va a hacer fuerza? Por conveniencia a Ecuador Sí, aquí como Michelle Tanto amor recibe Pero ya Eso se volvió peruano Ay, no No, Kevin, ¿qué le pasa? Pero soy un mirador de fútbol peruano Y esos han tenido buenos jugadores No, Kevin Les voy a contar la verdad Que me... No, ¿cuál verdad? Me condicionó antes del video ¿Por qué? Me dijo que yo tenía que hacer un peru Uy, qué mentirosa Para que el video pueda... No, yo voy a ser el árbitro Ah, bueno Bueno, en el estilo esquina A ver si plata se no Y uno olímpico Uy, no Como nadie no entró ahí Este estilo qué peligroso, ¿no? Claro, ahí era para que entran Ay, ¿cómo meten esas bolas ahí? ¿Por qué Colombia no no? No, es que Colombia ya no quería ir al mundial Entrega lo mejor de ti No quería ir al mundial No, lo que le hicieron a los arqueiros Ahí se notó Ay, ay, ay Pégale Qué bien Ahí se notó Ay Arriba No, arriba Ya el arquero estaba doblado Uy, uy Pégale Qué golazo Ay Ay Uy Qué balinazo Pero si vio como le pegan delito Se vienen las balas a balas Casi Parece que la había acabado Y la acabó de ver ya No, este mal es mi No, lo voy a dar algo Pues yo voy al piso Y la aseguro Ya, ya se acabó el primero Bueno Ya nos vemos en el segundo, amigos Bueno, empezó el segundo tiempo, amigos Ya le metieron su patadita al plata Se lo comió el Maikito Maikito Le está por andar mirando las redes A ver qué dicen de los malandros de aquí de Colombia En una piedra todavía Eso sí es un buen centro Uy, no Mi capié No, no, Franco Se jodió solito Uy, si ven, no, si ven Si van a importar No, no, no Ay Estupiñal Párese, párese, papi Ay 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 No Ay No 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 Mira, así se celebran los goles Este es Este es Este es El insomnio Ay, ya son los papeles Otra vez Aparece flores No, no Me lo han visto ahora Sí el corazón En 43 mil pedagos Yo no cambio A ver Más chiquitito Pero si ves Le hacen Y le hacen Y le hacen Y entran No, es que sé que En todos Es que yo siento que en Colombia Ven que están dos allá Con el palo Y todos los que están arriba Se quedan como Como expectantes A ver, a ver Que lo hagas Que lo hagan Que me deciden que acá llega Esa es tu piñanca Yo no sé Esa es tu piñanca Si se mata Y en la caída Tremendo cabezazo Que le hagas Estaban revisando el bar Pero no No hubo nada Ahora se desesperó Ecuador Dios mío No se ve 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 Se acabó el partidito Amigos 1-1 Partidas ¿Cómo ves? ¿Cómo juegan los dos? Sí Estuvo muy bueno el partido Muy distinto Al de Colombia Sí Porque es que Es muy chévere Movido Dinámico Pero bueno Felicitaciones a los dos Empate Merecidos Cualquiera de los dos Mejor que quedaron así Y repartieron puntos Porque si uno perdía Y se sentía mal Bueno Amigos No olviden que pueden suscribirse Nosotros los colombianos Esperar resultados Y ganar los dos partidos Que nos quedan Que van a estar difíciles Pero bueno ¿Qué más se puede hacer? Espera Espera De pronto sí De pronto no Pero lo más seguro Es que no Chao amigos Sin Dios Chao